Una aventura junto a la traviesada de los dientes en el Teatro Universidad. ¡Miren! ¡Se me soltó el diente! Así como en algunas culturas hay una fuerte creencia en torno al ratón Pérez, en otras las infancias siguen al hada de los dientes. En ambos casos, según el imaginario popular, cuando un niño pierde un diente de leche y lo deposita debajo de su almohada, los fantasiosos personajes aparecen para dejarle una recompensa en forma de dinero. Este fin de semana, las infancias y sus familias podrán disfrutar de la película animada La traviesada de los dientes. El film proveniente de Alemania se centra en el hada Violeta, quien se pierde en el mundo humano. Para volver a su lugar de origen, la protagonista se encuentra con una niña de 12 años llamada Maxi y descubre su verdadero destino. Comprá tus entradas en la boletería de la sala y en Ticketek, La traviesada de los dientes, animación y diversión en el Teatro Universidad. ¿Te hacías la tontita? Nadie se hace la tontita como yo.